Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Apreciados amigos, estamos para comenzar su programa Creer en sus Profetas. Cada día dedicamos un momento de la programación de Nuevo Tiempo, La Señal de Esperanza, para compartir con ustedes los mensajes de Dios que vienen por la Palabra de Dios, la Biblia y también con el Espíritu de profecía. Este es un programa que podríamos decir complemento al programa que ustedes ya conocen, Revivados por su Palabra, pero que comparte con nosotros, compartimos con todos ustedes los consejos inspirados que Dios le dio a Elena Juan. Y a eso nos dedicamos y ya estamos para comenzar su programa en compañía, como siempre, del Pastor Bruno Razo y ahora también con la compañía del Pastor Rafael Rossi. Gracias Pastor Eber, un abrazo para todos, nuestras oraciones, nuestros mejores deseos de muchas bendiciones en la vida de cada uno de ustedes y las familias que ustedes representan. Y en nuestra búsqueda de profundizar el mensaje de la Biblia, hoy nos detenemos por unos pocos minutos en Jeremías capítulo 17. El capítulo 17 de Jeremías es conocido por varios pasajes. Uno de ellos es el versículo 5, así ha dicho Jehová, Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Confiar en el hombre y desconfiar de Dios nos hace detenernos en esa caminata, porque en realidad crecer en la gracia de Dios es justamente aprender a confiar en lo que Dios nos ofrece, en su protección, en su dirección, en lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. Pero algunos por la autosuficiencia, la autoconfianza, se detienen en su avance en la gracia. ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Qué nos dice Elena Juay? En el libro Fe y Obras, página 79, ella dice, Dios nos ayude a tener un conocimiento de la verdad, y si has visto la verdad de Dios, prosigue hacia la luz y deja las barreras detrás de ti. No hagas de la carne tu brazo, más ten una experiencia viviente por ti mismo, y entonces tu rostro resplandecerá con la gloria de Dios. Has caminado con Él y Él te ha sostenido, has luchado y ha legado con Él, y Él ha hecho resplandecer su luz sobre ti. Es como la luz de la aurora, ¿no?, que va en aumento hasta que el día se hace claro. O sea, nosotros tenemos la oportunidad de conocer de las cosas de Dios, pero podemos crecer en ese conocimiento. Una cosa es el conocimiento intelectual, y otra cosa es el conocimiento experimental. Nosotros tenemos que agregar contenido teórico, pero también tenemos que agregar experiencia. Y en ese sentido, Dios nos ayuda a tener un conocimiento de la verdad. Juan dice que lo que tenemos que conocer es en relación a la vida eterna, y a Jesucristo mismo, quien fue enviado por el Padre. Solo para agregar alguna cosa, sin más, parece ser más normal y común a los hombres para confiar en otros hombres, para poner sus confianzas en alguna persona, en algún líder político, algún líder religioso. Hay muchas personas así que piensan muchas veces que algunos predicadores pueden ser más conocidos, o porque tienen más visibilidad, tienen alguna característica mejor. La Biblia está diciendo así, ponga la confianza en Dios. La confianza mayor en nosotros debe estar en Dios. ¿Sabe que muchas veces las personas piden así, pastor, ore por mí, porque tu razón tiene poder? Si Dios, no, a usted Dios lo escucha más. Sí. Y te sentís re incómodo. Sí, porque tú tienes una relación más cerca de Dios. Yo digo, hermano, no es así. Tú puedes tener acceso a Dios como yo tengo acceso a Dios. No pongas su confianza en mí. Yo soy un pastor, es verdad, yo soy un líder espiritual, yo puedo aconsejar, puedo orar por ti con gusto, claro que voy a orar por ti, pero no pongas en mí su confianza, sino en Dios. Yo soy solamente una herramienta, un instrumento, un canal de Dios para llevar a las personas para cerca de Él, porque en Él está la verdadera y está la segura confianza. Nosotros somos apenas herramientas. No hay nada en mí, sino la dependencia de Dios, y que yo puedo ayudar a las personas para conocer mejor a Dios, en quien puede tener la bendición segura. Qué bueno. Jeremías, aquí en el capítulo 17, en el versículo 9, tiene uno de los textos más conocidos, engañosos el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Sin embargo, nosotros hablamos normalmente de este pasaje en diferentes situaciones. Hoy quiero dedicar para un texto que está un poquito más allá, y que me parece muy importante. En el versículo 13, Jeremías dice, Oh Jehová, esperanza de Israel. Ellos estaban poniendo su esperanza en cosas materiales, en los ídolos, en la riqueza, en fin, en muchas cosas, en las relaciones, políticas, para hacer alianzas, pero Dios a través del profeta dice, No, lo único que es la verdadera esperanza es Dios. ¿Cómo nos amplía Elena White esta idea? A fin de conocerle, página 166. Cristo nunca debería estar fuera de la mente. El ángel dijo acerca de él, Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, precioso Salvador. En él se encuentra todo, seguridad, ayuda, paz. Él es quien despeja todas nuestras dudas, las arras de todas nuestras esperanzas. Cuán precioso es el pensamiento de que ciertamente podemos ser participantes de la naturaleza divina, por la cual podemos vencer como venció Cristo. Jesús es la plenitud de nuestra expectativa, es la melodía de nuestros himnos, la sombra de una gran roca para los cansados, es agua viviente para el alma sediente, es nuestro refugio en la tormenta, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. Y leyendo esto yo me siento así tan en la presencia de Dios que digo nada más para agregar, ¿no? Nada más para agregar, porque nuestras palabras no pueden explicarlo de una manera mejor, no hay cómo resumirlo, ¿no? Cuando dice, podemos vencer como él venció, él es la plenitud de nuestra expectativa, es la melodía de nuestros signos, es la sombra de una gran roca para el cansado, es agua viva para el alma sediente, es refugio en la tormenta, él es el que me justifica, él es el que me santifica, él es el que me redime, él es todo para nosotros. Jehová es esperanza de Israel, está en el versículo 13, y Jesús es nuestra esperanza, no hay nada, no hay otro lugar, no hay otra persona, no hay una cosa que se pueda comprar, algún objeto, algún auto, alguna vida, lujo, nada, nada, nuestra esperanza está en Jesús, es la verdadera esperanza. Sabe que las personas que tienen mucho dinero, una vez yo hice una visita a un señor que quedó muy rico en la vida, y él estaba fuera de la iglesia, y la persona me dice algunas cosas, no, pastor, yo conquisté todas las cosas que quería, mucho más que un día soñé en tener, tengo acá mi casa, tengo mis carros, tengo mis autos, tengo todo, que un día soñé en una barca, tengo todo, y yo pensé, y yo hablé a él, así, sí hermano, yo sé que tiene todo, pero te acuerdas que tú vas para el mismo lugar que yo, cuando morimos, pero yo no sé en la eternidad, porque si continuar así, ya no va a vivir la eternidad con Dios, no va a recibir la vida, pero después que morremos, después de la muerte, vamos para el mismo lugar, por eso la esperanza está en Jesús, no en las cosas que podemos tener, comprar, otras cosas más, la esperanza está siempre en una persona, que es Jesús, porque la esperanza de Jesús va a hacer con que nuestra vida, no sea solamente esa vida acá, en estos 70, 80, 90 años que vivimos aquí, sino la eternidad con Él, en el cielo, esa es nuestra gran esperanza. Rafael, tú que eres un comunicador en la iglesia adventista, tú sabes como Ever, como yo, que la iglesia en los últimos 10 años, tiene un proyecto así específico, todos los años, ¿cuál es el gran tema de todos los años? Esperanza, todos los años esperanza, compartimos esperanza, esos millones de libros ya que ya están compartidos. Pero no queda en la monotonía, siempre de la esperanza, siempre de la esperanza. Porque ese es nuestro mensaje, esperanza, no hay otro mensaje. Es la gran esperanza, la única esperanza, la última esperanza. ¿Cómo vamos a cambiar? Porque nosotros somos un pueblo que tenemos la esperanza, la esperanza es nuestra bandera, y queremos compartir esperanza con las personas, porque esperanza es Jesús. Y porque es lo mejor y lo único que podemos dar, que sea trascendente para las personas. Interesante, la cita que mencionó dice que Jesús es la garantía de todas nuestras esperanzas. No habría otra forma, somos el pueblo de la esperanza. Así es. Amigos, qué lindo tema, queremos compartir con ustedes, además en estos últimos instantes, algunos consejos que pueden ayudarles de los libros del Espíritu y Profecía, y enseguida volvemos. Hola amigos, acompáñenme en esta cita muy linda. Dios nos ha dado la facultad de elección, a nosotros nos toca ejercitarla. No podemos cambiar nuestros corazones, ni dirigir nuestros pensamientos, impulsos y afectos. No podemos hacernos puros, propios para el servicio de Dios, pero sí podemos escoger el servir a Dios. Podemos entregarle nuestra voluntad, y entonces Él obrará en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Así, toda nuestra naturaleza se someterá a la dirección de Cristo. Mediante el debido uso de la voluntad, cambiará enteramente la conducta. Al someter nuestra voluntad a Cristo, nos aliamos con el poder divino. Recibimos fuerza de lo alto para mantenernos firmes. Una vida pura y noble, de victoria sobre nuestros apetitos y pasiones, es posible para todo el que une su débil y vacilante voluntad a la omnipotente e invariable voluntad de Dios. Esta cita se encuentra en el libro La Temperancia, y puedes adquirirla descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. También te invito a que visites la página www.editorialaces.com Gracias por continuar con nosotros su programa Creer en sus Profetas. Antes de despedirnos, reservamos siempre un momento especial para ofrecerles una nueva invitación. El desafío simple de Pablo, terminando la carta a los Corintios, y ahora permanezca la fe, la esperanza y el amor. Es la esperanza lo que fortalece la fe y la que nos permite recibir el amor de Dios en nuestra vida. Pastor Rafael, por favor. Clama a Dios por todos nosotros. Querido Padre, en este momento que estamos orando, tenemos la seguridad y la certeza en nuestros corazones que Jesús es la única esperanza. Es por eso que queremos una vez más recibir el poder que viene del cielo para vivirnos de acuerdo con la voluntad de Jesús y tener una vida preparada para que muy pronto venga Jesús y podamos estar con Él y con Dios y con los ángeles por toda la eternidad. Amén. Continúe con nosotros, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias amigos por compartir con nosotros este programa Creer en sus Profetas. Se despide solamente por unas horas para retornar Dios mediante el día de mañana a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Gracias. 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 Gracias.